¡Kunda! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolved. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior en donde vencimos a la terrible Broodmother en su nivel alfa. Y acompañándome en este episodio está como siempre amarillito Omega. ¿Cómo estás Omega? Chido, chido. Y está también el siempre azulito Debrae. ¿Cómo estás Debrae? ¿Qué hubo? ¡Qué buena onda! Todos montados en sus calicoterios, todos bonitos. El mío bien educadito. Mira, sentado, sentado. ¿Parado? Parado. ¿Paradito? ¡Ay, qué bonito! ¿Quién lo queye? ¿Quién lo queye al orejón? ¿Quién, quién, quién? Son nuestros queridos calicoterios que son los que nos van a ayudar para la aventura de hoy. La aventura del día de hoy trata de ir a vencer al siguiente jefe que nos queda en alfa, en el capítulo panzado. En el capítulo panzado. ¿Panzado? ¿Panzado? ¿Qué te panzó? En el capítulo que panzó, en el capítulo que ya panzó, matamos a la Brut Mother. Hoy nos vamos a ir sobres del buen Megapitecus. Y como el Megapitecus nos lanza piedras a nosotros, dije yo, pues ¿por qué no lanzarle nosotros también? No se vale que nada más él nos agarre a pedradas a nosotros. Nosotros también lo tenemos que hacer, por eso es que fuimos, tameamos a nuestros calicoterios y estamos listos para aventarle sus buenas pedradas al buen Megapitecus. Pues obviamente, junto con los otros dinosaurios que nos van a estar esperando de aquel lado para estos business, ¿no? Denle, 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 denle. Denle, 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 denle. ¡Láncele! ¡Chuta! ¡Me dio uno en la pata! ¡Me dio uno en la pata! ¡Todo bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, qué onda este ya no reacciona! ¡Ya, ya reaccionó! ¡Dale al otro, dale al otro! ¡Es azul! ¡Es azul! ¡Se merece morir por ser azul! Digo, no es discriminación ni nada. No es racismo, no crean ustedes. ¡Ah, carajo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Que no se nos vaya! ¡Oye, si nos manda volando! Yo que pensé que el calicoterio estaba pesado, pero al parecer no lo suficiente. ¡Vamos, vamos! ¡Que no se nos vaya! ¡Alcáncenlo, alcáncenlo! ¡Alcáncenlo! ¡Va, una pedra de otra! ¡Mira! ¡Le caí en la cholla! ¡Le caí en la cholla! ¡Ay, no! ¡Por buco ilatinado! ¡Por buco... ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ah, ya se murió! ¡Pobre mono! Esto va a ser tan... ¡Ay, ya me abogué! Este mono no sirve para... Para quitar cadáveres. ¡Ay, no, manches! ¡Ya me... ¡Ya me quedé aquí! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¿Puedo sacar mis padas? ¡Ahí está! ¡Paso! ¡Listo! ¡Ya no podía salir de ahí! Es la única... Pues, ¿qué otra me quedaba? Si no me dejaban salir por la buena, pues... Nomás así. Nomás así. Mira un iguanodón. Camina en cuatro patas igual que nosotros. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Te crees calico? Pues no, mono. Nadie imita a mi buen chamito. Porque así se llama el mío. Se llama chamito. 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 De un tereso por allá. Nah. Bueno, mientras vamos de camino por allá, les recuerdo como siempre que su like es importante. Para que siga la serie de Ark Survival y Vol. Podrá ver quien piense. Pero Epsilon, ya se va a acabar la serie. Ya nomás queda este capítulo y otro y otro. Y ya se terminó la serie. No, amigo mío. No, porque si ustedes le dejan muchísimo apoyo a este video, a estos últimos capítulos de esta temporada de Ark, subiremos otra más. Una segunda temporada. No en la isla. Estaremos en un mapa completamente diferente. Continuando con las locuras de Epsilon, Omega y de Braille. Para nuestras tonterías seguiremos... Sí, qué divertida. Seguiremos tonteando en otro lado. ¿Dónde están? ¿Sí me siguen? Al pasito, pero ahí van. Miren. Mira, míralo, míralo. ¡Pum! Lo viste, lo viste, primo. Lo viste. Lo viste. Sí, no, no. Digo, las pedradas que nosotros traemos no se comparan en nada con las que nos va a aventar el Megapitecus, pero digo, hay que defendernos de la misma manera. Nos lanza piedras, le lanzamos piedras y todos pedreadones, como siempre. Todos felices, ¿no? Que no digan que no vencimos al chango ese en su propio juego. Ya me cansé, aguantenme. Déjenme, siento un ratito. Bueno, tal vez un escorpión más y listo. Eso. No, ni le atinaste. Ahí está. Eso. Es que tienes que estar de frente para atinarle, si no, nada. Oigan, ¿creen que los dinosaurios que dejamos allá sigan vivos? Sí. Por cierto, y hablando de allá, ¿dónde está él allá? Para cuya, ¿no? Es para... Me creerán que ya le dimos toda la vuelta a la... A la manzana. Ya le dimos toda la vuelta a la montaña. Antes no nos salió un Giganotosaurus aquí. Lo bueno es que Omega y yo lo matamos antes de... Antes de que se le ocurriera salir, sí. Lo fuimos a matar con nuestro Rex. Bueno, vinimos a matar a un Giga con nuestros Rex. O sea, entre dos Rex. Los dos más fuertes que tenemos, el de Omega y el mío, matamos a un Giganotosaurus solitos. Lo que significa que sí son fuertes esos dos. Y es por eso que los tenemos ahí guardaditos. No van a salir. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se me metió unos lagazos. No, no jala nada bien. Amigos míos, ustedes que ven estos videos y que dicen, oh, ojalá tuviera una computadora que corre. Créeme que ninguna computadora corre bien el Ark. O sea, la mía corre cualquier juego, pero Ark así va. Todo trabado, todo caca. Porque el juego es pésimo. O sea, me revero que tiene una optimización pésima el juego. ¿Por qué? No lo sé, pero bueno. Oigan, ya le dimos toda la vuelta. Ya le dimos toda la vuelta a esto. Vamos bien, pero bien perdidos. Ya lo veo, ya lo veo. Ahí derechito. Ahí derechito. Ya recuperamos el camino nuevamente. Oye, esta cosa salta. No, ¿verdad? Obelisco a la vista. ¿Aguantará caídas? Pues más o menos. No creo que aguante caídas muy fuertes, pero hay que tratarlo con cariño, ¿eh? Tampoco no lo vayan a forzar demasiado. Mino a la tortuga. ¡Tómala! Oh, no se murió. Pero ahora sí. ¡Cállese! Típico de Debrai. Típico de Debrai. Yo quería matarlo. Oigan, fíjense que esta zona me gusta, ¿eh? No sé ustedes, pero a mí este territorio así como está todo planito y bonito. Un jarrón. Un jarrón, sí, es cierto, mira. ¿Dónde? Hubiera sido un buen lugar para construir nuestra casa justo aquí. Por lo planito. Por lo planito y bonito. Y tranquilo que es. Si se fijan, no hay depredadores ni nada. Pero bueno, nosotros queríamos empezar en la zona difícil. Y supongo que si hacemos segunda temporada vamos a empezar también en la zona más difícil, ¿eh? Vamos a empezar también. Bueno, no en la zona más difícil, pero vamos a empezar en una zona difícil. Sí, y sin conocer ese mapa, ¿eh? Porque ese mapa sí no lo conocemos para nada. Solamente conocemos este. ¿Dónde está el obelisco? Ahí ya lo... Se me perdió otra vez. Mira, mira, mira. Tereso, Tereso. Tereso, Tereso. ¡Tereso! ¡Ay, no la tiné de veras! ¡Tereso! ¡Tele! No que no. No que no. Oigan, no me acuerdo si arreglé mi armadura. No, no la arreglé, no la fríes. Mi armadura está a un golpe de morirse. Toda, completa. O sea, me da un golpe el chango y se me rompe casco, botas y pantalón y brazos. Me quedo con el puro peto, que es lo único que no es teco. Ahí va. Un hombre mono. Por allá. Oye, qué divertido es aventar piedras, ¿eh? Ahora entiendo por qué el chango nos quiere matar así a fuerzas. Es un pequeño minijuego de Ark. Se llama Chusa de Dinosaurios. Chusa de Dinosaurios. Ay, te me atravesaste, Debrai. Como siempre. Ah, mira, sí le dio. Champeó la piedra y la alcanzada. Justo en la nalga. Como tenía que ser. Mira, a ese desde aquí, desde aquí. Oh, qué buena puntería, ¿eh? Qué buena puntería. Mira, este territorio también está bonito para vivir. O sea, hay muchos lugares que pudimos haber elegido para vivir en Ark. Y elegimos el peor de todos, donde spawnean todos los tiranosaurios, Rex y todo. Pero bueno, ¿qué sería de nuestra vida si no hubiéramos spawneado ahí, no? Creo que nuestra vida no hubiera sido tan divertida y llena de acción si no hubiéramos aparecido en ese lugar. Sí, 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 o sea, parte de la diversión de nuestra vida fue haber aparecido en ese lugar. Así que, si aparecemos en otro mapa, supongo que haremos exactamente lo mismo. Síganme, por este lareo. Ahí es donde sale el meme de Wazowski y Sullivan. Wazowski, ándale. Pero las risas no faltaron. No faltaron. Ándale, ese mero. Nunca mejor aplicado el meme, Omega. Oiga, no le den ese panal porque nos carga. Ah, caray. ¿Listos? A las tres. Una, dos. Vario, Omega. Espera, hombre. Era darle los tres a la vez. Ándale, ándale. Listo, se peló. ¿Ves? Si le hubiéramos dado los tres a la vez, se hubiera muerto de una sola. Ahí están los dinosaurios. Mira, formaditos, felices. Reencuentro familiar. Sí, reencuentro. ¿Cuánto tiempo, muchachos? Hacía mucho tiempo que no los veíamos. Bueno, ustedes dirán, pero ¿los vieron el capítulo pasado? Sí, pero para nosotros que hemos estado jugando ya varias horas más, hacía mucho que no los veíamos. A ver, calicoterios ahí formaditos. Baryonyx tienen que entrarle a la acción. O sea, cobardes, ya los conozco. Ya tienen antecedentes. Así que aquí. De cobardía, ¿no? Aquí, luego, luego, donde está la acción. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, chequen los que estén todos dentro del circulito. Estos monos aquí. Vamos a poner este también por acá. ¿Ya metieron bien a su calicoterio? Sí. Vientos, vientos, vientos. El Rex, un poquito más para acá. Falta de meterse el chamito. El chamito no está bien metido. Míralo. Qué cobarde, mijo. No. No. ¿Qué pasó? Me vas a dejar en vergüenza, chamito. No hagas eso. A ver, me paso agachadito entre las colas de todos los dinosaurios. Uf. Y aquí es donde comienza la acción, muchachos. Aquí es donde comienza la acción. A nadie se le está trabando, ¿verdad? No. Ponemos artefacto del bruto, del devorador y de la manada. Ponemos esto, 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 esto y esto. Uy. Y ahí vamos. ¿Listos? ¿Listos? Espérense. Esto no puede comenzar hasta que no vayamos de este lado. Vénganse. Vénganse. Hasta que no vengamos de este lado y hagamos nuestro tradicional grito de guerra. ¿Estáis listos, muchachos? ¿Estáis listos? Listo. Que el buen Rockwell, que el buen y poderoso Rockwell nos ampare. Si él sobrevivió a esta isla, ¿por qué carambas nosotros...? Bueno, no sabemos si sobrevivió. Todavía no, digo, no quiero hacer spoiler. Pero vamos a fingir como que todavía no sabemos qué le pasó. Oigan, si están bien adentro estos dinosaurios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a fingir que no sabemos qué le pasó a Rockwell. De hecho, el margen es este. Sí, de hecho. Ahí está, mira. Sí, de hecho. Oigan, ya casi se salió el Omega. Imagínate al Omega tocando desde afuera así de... ¡No, muchachos! ¡Me quedé afuera! ¡Me quedé afuera! ¡Me quedé afuera! ¡Ayúdenme! Adiós. Adiós. Súbanse, súbanse a los calicuterios. ¡De volada, de volada, de volada! ¡Bombollage! ¡Bombollage! ¿Listos? ¡Bombollage! Esto se va a poner bien ricolino. Se va a poner bien... Lo bueno es que no aparecemos justo en el lugar donde está el chango. O sea, ¿podemos mandar directo al Rex? Podemos adelantar al Rex y decirle... ¡Rex! ¡Vete para allá! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ok. Ah, caray, nos bajaron. El chango está de aquel lado. Déjenme, llevo al Rex para allá. Me voy a llevar al Rex de aquel lado que él tanquee. A ver si no muere nadie. Te seguimos, te seguimos. ¡Ay, no manches! ¡Es negro! Ah, caray. Hace frío. Este chango es negro, eh. No es por nada, muchachos. Pero ese chango es negro, sí. Sí, sí, sí. No es por nada, pero hace frío. Ese chango es negro. A ver, vamos por los dinosaurios. Vengan, che. ¡Ay, no funciona la armadura tech tampoco aquí! Me lleva la cachetada. No funciona la armadura tech, ni nada, ni nada de... Nada. ¿Dónde está mi chango? Aquí está, chamito. Vente, chamito. A ver, ustedes monos. Seguidme. Seguidme todos vosotros. ¿Listos? Vámonos. No se pueden caer, ¿verdad? ¡Me atropellan! Por favor, díganme que no se pueden caer. No, hay una pared. Ahí quédense. Voy a mandar al Rex primero. Vamos, 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 Rexito, vamos, Rexito. ¡Ahí quédate, mono! ¡Ahí te quedas, Rex! ¡Ahí te quedas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya le está pegando! Sí, 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 déjenlo, déjenlo. ¿Qué es el tanque? ¿Qué es el tanque? ¡Ay, caray! Ahora sí, vénganse, monos. No manches, ese mendigo Rex sí que es violento, ¿eh? Ahora sí, todos. ¡Denle! ¡Agrárenlo, pedradas! ¡Éntrenle, entrenle! ¡De este lado, de este lado! La última vez que entramos. Agárrenlo por la espalda. ¡Ah! ¡Ya sacó a sus mendigos changos! ¡Denle, denle, denle! Pedrada tras pedrada, muchachos. ¡No dejen de dar! ¡Yo estoy dentro! ¡Yo estoy dentro de la arena! Tenemos solo 18 minutos para matarlo. Lo bueno es que... ¿A quién le están bajando demasiado? No había quien, pero sí a uno le están bajando. Sí, a uno le están bajando como de a 300 o algo así, ¿eh? Pues le parece que es un Baryonis. Se va a pelar un Baryonis. ¡No, denle, denle pedradas! ¡Denle pedradas! ¡Láncenle todas las piedras que puedan! ¡Lancen! ¡Ven, los yutiranos están cumpliendo con su trabajo de limpiar a los mesopitecos y a todos los demás! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ya me lo se pela! ¡Mira! ¡Ya que sí se muere! ¡Me gusta esto! ¡Me gusta esto! ¡Nadie se ha muerto todavía! ¡Nadie se ha muerto todavía! ¡Dime que energía insuficiente! ¡Ya se me cansó este mono! ¡Ya se me cansó este mono! ¿Por qué están disparando? ¿Quién está disparando? ¿Quién estaba disparando? ¡Escuché un cobarde que estaba disparando! ¿Quién fue? ¡Ah, no manches! ¡No manches! ¡Granada Tech! ¡Órale! ¡Montura de Rex Tech! ¡Montura de Rex Tech! ¡No man! ¡No man! ¡Voy por el secreto de la vida! ¡No man, cae yo! ¡Voy por el secreto de la vida! ¡Voy por el elemento! ¡Voy por el elemento! ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Yo también quiero ver que hay acá. No, el trompa se lo quedó. ¿Dónde está el trompa? ¿Quién es el trompa? Aquí está. Ya lo vi. ¡Cáete trompa! ¡Cáete con el elemento trompa! ¡Este es el muro que está en la cueva! ¿Cuál muro? Sí. ¿Este de aquí? A ver. A ver, yo quiero... ¡Este es el muro que estaba en la cueva! ¡Ya me buggearon, vamos! ¡Méndigos monos estos! ¡Ya me buggearon! ¿Sí es este? Sí, ya me buggearon. Sí. A ver, ¿cuál muro? ¿Cuál muro? ¿Cuál muro? ¡Este de acá, está de acá! ¡A tu derecha! ¡Acá! ¿A mi derecha? ¡A tu derecha! ¡Atrás! ¡Acá! ¡O nosotros acá! Este es el muro que está en la cueva. Sí, donde estaba el muro. ¿Ves al otro lado de la cueva? Sí. Ajá. Pues no lo creo, ¿eh? Más bien, es un muro que se parece, pero no creo que esté ahí detrás de la cueva o algo así. Porque si ves el exterior, hay cosas que no están en la isla. Como muchas montañas. ¡Acá! ¡Ah, su mancha! ¡No manche! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Oigan, y los dinosaurios. ¿Y los dinosaurios? ¡No lo vi todo! ¿Y están? Sí, están todos. Ah, bueno. Sí, todos están aquí arriba. Ya me había asustado. No manches, casi se muere esta cosa. Yo salí volando a la fregada. Pero el yutiranus casi se murió de esa... Y creo que fue la caída a la que casi lo mata. Porque no creo que haya sido el... No, sí, puede que haya sido el chango el que casi lo mata, ¿eh? Puede que haya sido el chango el que casi lo mata. El Rex, no manches. Él tanqueó el daño y está full vida casi. A ver, tú. Nah, estos varionix no les bajaron nada. O sea, hizo... O sea, que no tanqueó. No tanqueó el Rex. Tanquearon los yutiranus. Porque viste cómo están. Es que los empujaba. Sí, más bien eso es lo que sucedió. Es que como los empujaba, terminó tanqueando a otro. Sí, eso es lo que sucedió. Y van a la fila, ¿no? Sí. Oigan, pues, ¿qué hacemos con los calicoterios? Los dejamos de aquí para la pelea con el dragón. Porque con el dragón se va a necesitar bastante fuerza, ¿eh? Bastante potencia de fuego se va a ocupar en ese punto. Entonces, yo digo que los dejemos aquí, ¿no? Al cabo, hay línite de 20. Va, va, va. Para la próxima... A ver, a ver, ¿a quién los traemos? A ver si los traemos al varionix. Al varionix y que nos íbamos a traer la última vez y que no nos lo trajimos. Hay que traernos un quetzales para... A los rextec, a los rextec, ¿no? A los rextec, que diga. Detener todos. A ver, detener, 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 detener. Porque todos están siguiendo al chamito. Ya dejen de seguir al chamito, caray. No sean acosadores. Tú, deja de seguir al chamito. Listo. Se acabó. Uf, sí me traje el trofeo. Por favor, dime que sí. Dime que sí me lo traje. Aquí está, tengo la cabeza del chango. Para la pelea con el dragón hay que traer unos quetzales. Pero no estoy seguro de qué tanto nos servirían quetzales, ¿eh? Pues nunca les hemos intentado subir así. Pues no, pero... O sea, me refiero a que no conviene del todo. O sea, nos conviene atacarlo desde abajo mientras está volando. Porque cuando está volando es vulnerable. Lo peligroso es cuando baja, en realidad. Con el dragón, lo peligroso es cuando él baja. Porque si te quema, te baja una tercera parte o una cuarta parte de la vida que tienes. No importa cuánta tengas. Por eso es que los rex se pueden morir. O sea, no importa el nivel del dinosaurio que lleves, al dragón le da exactamente lo mismo. Te lo va a matar igual si le atina las flamas. Entonces, cuando está abajo es cuando es peligroso el dragón. Así que bueno. Así que bueno, de tarea hay que prepararnos para la batalla contra el buen Draco. Que sí va a estar bastante complicado. Oigan, ¿saben qué es lo chido de la siguiente temporada de Ark? ¿Qué? Que probablemente podremos tamear dragones. ¡Ay, no manches, me hundí! Sí, ya con esto no tengo que andarle subiendo el brillo a la pantalla en la edición del video. ¡Qué bueno! Porque es tan complicado tener que andar viendo en dónde se ve oscuro para subirle el brillo. Así, mira, ya veo todo perfectamente bien. ¿De dónde está la casa? Está hacia acá. Hacia acá derechito. Seguidme. ¡Gordo, gordo, 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 gordo! Sigan, mira, choqué contra un gordo y salió... Oh, se murió. Bueno, sigan, 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 sigan. Lo llevé arrastrando, Luto. Tú lo remataste, no sé qué pasó. Pero la cosa es que se murió. ¡Corran, corran, corran! Dijo, llevamos esta armadura, ¿eh? Esto de volver corriendo a la casa es lo del día, es lo de hoy. Es lo de moda. ¿Están chido, no? Sí, es lo de moda. Esto de la visión nocturna. ¡Quítate, mono, chihuahua! ¿Cómo estorban? ¡Vamos, vamos! Ya llegamos. ¿Cómo les gusta estorbar? Ya, por este laredo. Por este laredo. Por este laredo. Ah, ya me caí en el agua. Bueno, por lo menos ya llegamos a casa. ¿Ya está amaneciendo? Creo que sí, ¿no? Pues, ¿cómo se ve igual de día o de noche? Sí, de hecho. No, sí, ya está amaneciendo. Ya no hay necesidad. Me gustan las esporitas estas que genera... Que lanza el generador Rurotec. Se ve chido, ¿no? ¿Te voy a decir que las pudieras pintar? Igual y si se puede, no lo hemos intentado. ¿Me traigo la brocha para ver si se pueden pintar las esporitas? A ver, intento. A ver, a ver, a ver. Me voy a traer la brocha. Me voy a traer la brocha y un tinte para ver si se pueden pintar las esporitas. ¿Qué color me llevaré? A ver, uno de estos. A ver, Percival. Se me olvidó traer. ¿Qué chisquines Percival? Percival, ¿no? Pues... Albus Percival. Wilfric. Pues se pinta, pero... Pero el cuerpo, ¿no? Sí, se pinta el cuerpo. Las esporas no. De hecho, no te deja elegir qué quieres pintar. O sea, le das un brochazo y se pinta así solo. Pero no te deja elegir. Oigan, ¿vieron que estuve entrenando al Ony? Está complicado entrenarlo a él, ¿eh? Porque tienes que aplicarla de que te lo llevas y le dices, ataca esto, ataca esto otro, ataca esto otro. Oh, ya. No puedes aplicar la típica de ponte a morder madera para que subas de nivel. La vieja confiable de ponte a morder madera. ¡El Omega se buggeó! Ah, ya salió. Yo había visto un pequeño Omega buggeado, pero no. Pero no, no se puede. Seguidme, muchachos, seguidme, que les voy a mostrar. Ah, por cierto, este Changwoni se los había enseñado. Miren, un Megaterio. Un dinosaurio más a la colección. Seguidme, muchachos, de este lado, porque la cosa se va a poner demasiado marrana. ¡Uy! ¡Uy! Ah, sí. Las granadas tech. ¿Hacemos unas granadas tech para ver qué onda? A ver, a ver. Yo quiero ver cómo funcionan. A ver. Granada tech. Ay, necesitamos pólvora. ¿Se puede traer la pólvora? Alguien que se traiga la pólvora. Yo mientras voy a hacer la montura. La montura de Rex. ¡Uf! 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 Y recontra. Y recontra. Recontra, muchachos. ¿Qué? Recontra, ¿qué? Que ya traigo la montura del Rex. Ahí traigo la montura de Rex. Vénganse, vénganse. Aquí está. ¿Ya traen la pólvora? Elemento. Aquí traigo también. Elemento. Nos acabamos de gastar bastante elemento en las monturas, así que... ¡Qué bueno que nos dieron! ¡Qué bueno que nos dieron! Creo que le acabo de meter carne. No sé por qué. ¡Se me está trabando! Ya echaron la pólvora. Ahí está ya. Granada tech. Aquí está. Una, dos... ¡Ay! Se hacen de a tres en tres. ¡Qué buena onda! Entonces sí lo vale, ¿eh? Y cuesta un elemento cada una. ¡Vamos! Vamos a hacer un buen. ¿Qué más nos dieron? A ver. A ver, agarren las suyas. Agarren las suyas. Agarren las suyas y agarren la montura de su Rex. ¡Venganche, venganche! ¡Vengan! Por cierto, ya trate de ponerle el casquito ese al changuito y no se puede. No se le puede poner casquito teca al chango. Ya lo intenté. Ya lo intenté. Porque es un desperdicio, ¿no? No creo que porque es un desperdicio, sino porque estaría muy roto el chango, posiblemente. Tendría visión nocturna y esas cosas. Y no se vale. Y no se vale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos primero? ¿Ponemos las monturas o vamos por las granadas? No, este cuate ya se la puso sin pensarlo. Bueno, vamos a poner las monturas. Ahí está, mira. Como siempre, Debrae. Como siempre, Debrae. ¡Ay, no manches! La mía combina perfectamente con mi Rex, ¿eh? Digo, no es por nada, muchachos, pero la mía combina perfectamente con mi queridísimo Rex. El Omega de reversa, mami. Me siento fuerte. Vamos a echarle unos cuantos de estos. ¡Joder, su pelona! Rex, te amo. Ve, ve, ve. Y le aprietas el click derecho y en vez de rugir, apunta. ¿Mueres? ¡Mueres, mueres! ¡Mueres, mueres! ¡Ay, Pete! Méndiga defensa natural del Triceratops. Le das en el casco y no le pasa nada. Pues no baja mucho, ¿eh? ¿Será porque le estoy dando una tortuga, tal vez? ¿Será posiblemente porque le estoy dando una tortuga, pero no baja mucho que digamos? A ver, vamos a buscar a un Bronto o algo así. ¡Me enganche, me enganche, me enganche! Esto merece buscar a un Bronto. ¡Híjole! Espérate, espérate, mono, que tienes que pasar por el agua. Digo, por el puente. Sí, no baja más que la del tape. ¿El tape baja más? Bueno, ahí salió un quinientón, pero creo que fue porque fue Headshot. Creo que porque lo pisaste. Creo que el tape baja más, ¿eh? No sé. No, de hecho, creo que sí baja lo mismo que el tape. Sí. Baja lo mismo que el tape. A ver, entonces vamos a probar las granadas. Me enganche, me enganche. Me enganche, me enganche. Ya sé dónde probarlas, vengan, síganme. Síganme. Es más, aquí hay una de estas cosas. Ahí voy. ¿Listos? ¿Listos? Chequen, chequen. Me estás fregando. Dios. ¡Ay, se le pega! ¡Oh, se pega! ¡Se le adhiere! ¡Oh, está chida! 555 no está mal, ¿eh? Imagínate, le spameamos de estas granadas al dragón. Y ahí queda, ¿eh? Le spameamos de estas granadas al dragón y así vuele, pues le va a hacer daño porque se le van a pegar en el cuerpo. ¡Oh, tenemos que llevar de estas granadas cuando vayamos a matar al dragón, eh! ¡Oh, toma! ¡Corre, corre! ¡Agua! ¡Uy! Me rompí mi propia armadura. ¿Es neta? Sí, me rompí mi propia armadura, muchachos. Y es que si estamos cerca de ti... Tiene más radio de lo que aparenta, ¿eh? A dinosaurios ni nada. ¡Oh! A ver, ¿qué pasaría si también tuvo una omega? Al teranodón le hace 925. Al teranodón le hace 925. ¿Qué es? ¿Y si te hizo daño omega? Pensé que se quedaron pegadas. Vamos a intentar pegarlas. Mira, a la una, a las dos y a las tres. Toma. Con permiso. ¡Explota! ¡A ver! Mata al teranodón de un lado tuyo. ¡No manches! Oigan, maté a un teranodón y a un este... ¿Cómo se llama el otro? El dientes de sable. Y a ellos les baja 925, ¿eh? No crean que es poquito. No, es bastante. A ver, pilaña. Tómela, tómela, mira. ¡Uy! ¡Ay! 925, 925 a la piraña también. ¿Creen que la tiene a una piraña si la lanzo ahí al agua? A ver, vamos a spammearlas en el agua. A ver cuántas pirañas mato. ¡Ah! ¡Te voy a matar, ensilón! Yo ya no tengo armadura. Ya no tengo ni armadura, omega. Ya que me rompes. ¿Los huesos? Oye, ¿y romperá piedras? Ahí va. A ver si rompe la piedra. Nah, no rompe piedras. ¡Qué pirata! ¡Qué pirata la granada, eh! Ahora resulta que contra las... A ver... Que contra las piedras no puede, ¿no? Le voy a pintar su armadura para que combine conmigo. Porque si no... No es Epsiliano ese Rex. Oye, qué milagro que ahora no se buguea. Qué milagro que ahora me acerco a los... A los de estos muebles. Y ya no están bugueados como antes. ¿No pasó nada? No. A ver. Vamos a ponerle su pinturita. La pasamos por acá. Le ponemos pintura naranja. Justo aquí. Le ponemos pintura negra. En todos los demás. A ver, pintura roja. De este lado. No. De este lado. No. No. ¿Dónde le pondré la pintura roja? Creo que aquí, eh. Sí. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Ahora sí. Ahora sí es un Rex Epsiliano, eh. Combina... Bueno, ya no. Ahorita no porque tengo mi armadura rota. Pero si la tuviera, combinaría perfectamente. Ven, Rex. Acompáñame a reparar mi armadura. Esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya nada más nos falta el casco, muchachos. No, el peto. Ya sí, digo, el peto. Ay, se acabó el metal. No manches. Se acabó el metal. Qué malas noticias. Tenemos que ir por más metal. Para estos negocios. Creo que todavía quedó uno en la forja, eh. Quedó algo de metal en la forja que no hemos traído. Con esto la hago para reparar mi armadura. Ya con esto. Con esto, Riffo. Con esto, Riffo. Espérate que te pases, mono. No controlo mi velocidad. Ya somos tan fuertes que no... No podemos controlar. Oigan, dejaron los recursos ahí todos afuera. No se manchen, métanlos. Mal organizado. Yo organizo todo y llegan estos puercos y tiran todo. Todo el tiradero. Ahí todo el cochinero. Ahí está. Ahora sí combino. Ahora sí combinamos, Rexito. Ahora sí combinamos perfectamente. Y de mar... Somos uno solo. Estamos combinados. El chango como que no... Sí, con el gorrito sí combina el chango. Cómo no. Vamos, eh. ¿Qué tal? Somos el mejor equipo que jamás haya existido, amigos. Bueno, Rex. Mi queridísimo Ultron Rex. Es hora de guardarte en tu corralito. Nuevamente. Nuevamente en tu corralito. No sé si dejarle esta armadura teca a este Rex, eh. O sea, me dan ganas de ponérsela al otro. Y a este dejarle su montura normal. Siento yo que le sería más útil. No sé por qué, pero siento que le sería más útil la otra. Bueno, al momento de pelear contra el último jefe, ¿no? Pero bueno. Sí, porque tiene más armadura, ¿no? Sí, porque tiene más armadura la otra. Entonces, bueno. Son dilemas, ¿no? Dilemas que le pasan a uno y que dices... Pues, ¿qué carambas voy a hacer? Pero... Pues, así está la cosa. Todos felices. Estos contentos matando changos con armadura... Eh... Tec casi full. Con nuestro Rex con todo. Y armadura. Bien locos que están los Rex. Bueno, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente. Como en cada episodio, con un poderosísimo like para que subamos una siguiente temporada de Ark Survival Evolved. Nos quedan a lo mucho dos capítulos de Ark. Y se termina esta historia. O esta primera parte de la historia. Así que, muchas gracias por todo el apoyo que dejan. Sus comentarios, síganos a través de las redes sociales. Y no se olviden de seguir a Omega y a Lebray en sus canales. Suscríbanse a sus canales para que no se pierdan las otras series que ellos suben. Y para que vean los capítulos en sus perspectivas. Por el día de hoy nos despedimos. Y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Me topaste. ¡Oh, miren! Estoy corriendo en automático. ¿Qué? Caray, como que estás corriendo en automático. No estoy apretando el control. Ah, caray. ¿Se te buggeó? ¿Y cómo le hiciste? ¡Se lo oscurito! ¿Cómo le hiciste? Estoy cruzando el mar. Apreté control y luego apreté la cámara con K. Ah, y se quedó como que buggeado, ¿no? Y la tercera persona y se quedó buggeado. Mira qué loco. Mira los Omega Hacks. Esos se llaman Omega Hacks.